Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva... Segundo Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, y que hiciéramos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para comprender la escena de la transfiguración de Jesús, es necesario situarla en su contexto. El domingo primero de cuaresma, se leía en el Evangelio las tentaciones de Jesús, que pueden resumirse en una, realizar su misión misánica en poder y prestigio, o asumir hasta el fondo la condición humana, aún en el fracaso y el sufrimiento. Jesús vence la tentación, y no huye del camino de Jerusalén, donde experimentará la máxima humillación, la cruz. Pues bien, la escena de la transfiguración tiene lugar significativamente, en el Evangelio de Lucas, ocho días después de este discurso. ¿Qué discurso? Aquel en que Jesús comunica a sus discípulos, después que le había reconocido como Mesías de Dios, que tiene que padecer mucho, ser rechazado por las autoridades religiosas, sufrir la muerte y el tercer día resucitado. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Jesús, que ha superado la tentación del líder poderoso a lo divino, confía en su camino a los discípulos, después que le han confesado como Mesías. Es más, se atreve a anunciar que el que quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo y cargue cada día con su cruz. Por eso tenemos que tomar la cruz de Cristo. Los tres discípulos que estuvieron con Jesús en la montaña, son los que estarían también más tarde con él en Getsemaní, cuando llegó la hora de la verdad, de beber el cáliz que el Padre le había preparado. Pero en Getsemaní se durmieron. No podemos acompañarle en su gloria, sino le acompañamos en sus penas. No podemos ser compañeros de Cristo, sino recorremos con él todo su camino, llevando también nosotros la cruz, solidarizándonos con él, con todos los que sufren en este mundo injusto. También nosotros necesitamos retirarnos a lo largo del monte, para orar y entrar en la esfera de Dios. Nuestros retiros espirituales, nuestra oración, es un entrar en la esfera de Dios para comprender su camino, o un intento frustrado de hacer tres chozas para quedarnos ahí y evadirnos de la realidad. Nuestra oración es una relación con el Padre para oír su invitación a escuchar con Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.